Hola a todos, yo soy Roxy y en este video os quiero enseñar como hice los accesorios de Asuka, mi personaje favorito de Evangelion. Y vamos a empezar con las pinzas para el pelo. Lo que necesitamos es paper clay y dos clips para el pelo como estas. Como primera cosa vamos a coger un poquito de paper clay y vamos a hacer esta forma un poquito triangular. Y vamos a empezar con las pinzas de la mano. Y vamos a empezar con las pinzas de la mano. Vamos a dibujar las clips dentro de la paper clay y después con un palito de dientes vamos a hacer los detallitos que están en las pinzas para el pelo de Asuka. Espero por lo menos 24 horas que la paper clay se seque y después voy a pintar las pinzas de rojo. Pero si estáis haciendo las pinzas de Shinji o Rei, las tenéis que pintar de blanco. Cuando esta pintura está completamente seca, voy a pintar los detalles de negro. y después voy a aplicar una capa de pegamento líquido para que los colores se vean brillantes. Y ya, este es el resultado final. Y ahora vamos a hacer la camiseta. Para hacer la camiseta necesitamos una t-shirt con el escote de V y tela blanca para hacer el cuello de la camisa. Como primera cosa voy a poner la tela doblada así sobre la camisa. Después voy a dibujar la forma del cuello y la voy a recortar. Después voy a recortar la forma del cuello de la camisa. Y al final el cuello se debería ver así. Coloqué esta tela era muy fina, hice dos cuellos y después los pasé por la máquina de coser doblando los bordes hacia adentro. Después hice lo mismo con la parte interna del cuello, lo doblé y lo pasé por la máquina de coser. No. 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 la camisa. Añadí un pequeño botoncito como este. Y ya, este es el resultado final. Espero que este vídeo os haya gustado. Si me queréis preguntar algo, me podéis dejar todas las preguntas en los comentarios. Y si queréis ver cómo hice el vestido, el maquillaje o el cabello, os voy a dejar todos los links en la descripción y en las anotaciones. Como siempre mando muchísimos besitos y virtual hugs a todas las personas que me mandaron un tweet. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye, feliz cosplay.